Declaramos en el nombre de Jesús y profetizamos, así que por ese programa, profetizamos que tus mejores días son aquellos que vienen, que la victoria es grande, que Dios te dará la victoria, que Él te guardará de día y de noche, profetizamos en el nombre de Jesús, que el Señor estará contigo y que su presencia te dará descanso. Clamo por ello, para que tú traigas, Dios mío, tu nube y descienda alrededor de ellos, y la lluvia temprana y la tardía carga sobre ellos, y que lo que está seco vuelva a rebedecer, que el Señor estará contigo y que su presencia te dará descanso. Si hay deuda, declara la borrada en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús no solamente tiene poder para quitar pecado, también tiene poder para borrar toda aflicción y todo quebranto, para quitar toda preocupación y depresión. La sangre de Jesús borra tu deuda, tanto físicamente como espiritualmente, para que tú dirijas tu alabanza y tu adoración al que esté en el cielo. Al que vive y reina, abre tu boca y adora, Él viene en la nube. Aleluya. Y vamos a hacer cita, Salmo 73, verso 23, al 25. Así dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del que vive y reina. Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y cuando este hombre dice, ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Él no dijo a ustedes. Hay poder en la sangre de Jesús. Dijo a ti, ríase morota que Dios le ama. Hay poder en el nombre de Jesús. Dijo, ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Porque Dios es uno solo. Aunque sea manifestado de diferentes manifestaciones, Dios es uno. ¿A quién yo tengo en los cielos? Aleluya. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿A quién tienes en los cielos? ¿A quién tienes tú en el cielo? ¿A dónde está puesta tu esperanza? Gloria a Jesús. ¿Cuál es tu situación? Porque hoy vengamos a recordarte, no cuentes con los hombres, no cuentes con quien te va a ayudar en la tierra, no busques quien te va a dar el pan de la tierra. La Biblia dice, pedir a Dios vuestro pan. Aleluya. ¿Con quién tú estás contando? Yo estoy contando con el que está sentado allá arriba. Yo estoy contando con el que está sentado en el trono. Yo estoy contando con el que viene en la nube y a su nombre. Yo estoy contando con el que viene tocando trompeta. Por eso es que tú tienes que recordarte a quién tú tienes en los cielos y a su nombre. ¿A quién tú tienes en el cielo? Al que pelea por ti. ¿A quién tú tienes en el cielo? Aquel que te cubre con un escudo, como dijo David. De día y de noche me rodeaste. Con un escudo me guardaste. Detrás y delante me rodeaste. Yo me acosté. Dios mío, siento a Dios aquí. Yo me acosté, me dormí y desperté. Porque el que tengo ya en el cielo me guarda de día y de noche. Aleluya. Gloria a Dios. Siento a Dios aquí como el poderoso gigante. Siento al fiel y al verdadero. Al que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Mira, deja de estar contando con los hombres. Y cuenta con el que está allá arriba en el trono. ¿A quién tú tienes cuando tú estás en depresión? ¿A quién tú vas cuando viene la aflicción? ¿A quién tú te diriges cuando estás en deuda? Cuando estás cargado. Aprendan de mí, dijo Jesús. Que soy manso. Soy humilde de corazón. No dijo Jesús. Venir a mí todo aquel que esté trabajado y cargado. Que yo lo haré descansar. Por eso David, refiriéndose a Dios, le dijo. En mi angustia, yo llamé a ti. En mi problema, te invoqué. En mi crisis, te llamé. Aleluya. En mi escasez, yo te alabé. Aleluya. Cuando estabas preso, yo te llamé. Precioso Jesús. Cuando yo estaba pasando momentos difíciles. Aleluya. Cuando todo el mundo me dio la espalda. Cuando el diablo pensaba que me iba a encarcelar. Santo. Entonces, en mi angustia, yo clame a ti. Y Dios le respondió en el Salmo 50, 14. Le dijo. Sacrificame alabanza. ¿Cómo dijo? Sacrificame alabanza. Paga tu voto, el Altísimo. Invócame en el día de tu angustia. Yo te libraré. Y tú me honrarás. Aleluya. Aleluya. En mi angustia, yo clame a ti, decía David. Y él me libró de todos mis temores. Aleluya. Porque muchas son las aflicciones del justo. Aleluya. Pero de todas ellas. Sí, señor. El que esté en el cielo nos librará. Aleluya. 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 ¿A quién es que tú tienes en el cielo? ¿A quién tú tienes en el cielo? Tú sabes, ¿a quién es que tú tienes en el cielo? Aquel que no te va a dejar en vergüenza. Aleluya. Tú sabes, ¿a quién es que tú tienes en el cielo? Aquel que va a pelear tu batalla. Tú sabes, ¿a quién es que tú tienes en el cielo? Aquel que va a derrotar tus enemigos. Tú sabes, ¿a quién es que tú tienes en el cielo? Aquel que va a dejar en vergüenza aquellos que de ti se burlan. Aleluya. ¿A quién tú tienes en el cielo? Aquel que es fiel y verdadero. ¿A quién tú tienes en el cielo? Aquel que dijo que si tú crees en él, no irá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Aleluya. ¿A quién tú tienes en el cielo? Si no aquel que te ciñe de poder. Santo. Aleluya. ¿A quién tú tienes en el cielo? Aquel que dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de ese pan, vivirá para siempre. Aleluya. Aquel que tú tienes en el cielo. Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Dios mío. Gracias, Jesús. ¿A quién tú tienes? Cuando tú sabes a quién tú tienes en los cielos, no hay camino cerrado que no pueda abrir. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No hay cadena que nos rompa. No hay esclavitud que te ate. No hay yugo que pueda retenerte. Porque por causa de su hermosa y preciosa unción, los yugos se pudren. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dijo este hombre? Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Aleluya. Formidables y maravillosas son las obras de Yahweh, de Yeshua, de Yeshí, de Jesús, del alto, del sublime, del que habita contigo y que habita conmigo porque Él es fiel. Él no nos ha dejado, ni nos ha desamparado, ni nos va a desamparar. Por eso es que el siervo de Dios escribiendo este salmo se inspiró, se llenó el tiempo de que tú te inspires en Dios, de que tú te llenes, de que tú te levantes en Dios. Con solamente tú saber que tú tienes a alguien en el cielo reinando, que tú eres hijo de un rey, que tú eres hijo de un Dios salvador, que tú eres hijo de un Dios poderoso. Eso es motivo para que tú te levantes y replandezcas. Gloria a Jesús. Mi embrión vieron tus ojos. ¿A quién tú tienes en el cielo? Hasta el día de que te engendraron, Él te estaba mirando. Gloria a Jesús. No hay un día que Dios no vele por ti. Aleluya. No hay un día que Dios no te cuide, que Él no te defienda. Aún el día que te engendraron, el día que me engendraron, ese día estaba Dios mirando a ver si todo salía bien, Moronta. Amén. Hay poder en la sangre. Cuidado, que amor, Moronta, es mi siervo, en aquel tiempo, ya Dios lo estaba viendo. Es mi siervo que va a nacer y va a estar predicando en una estación con el ministerio. Dios cuida de mí. Déjame mirar su embrión para que el diablo no meta su mano. Aleluya. Porque el que esté en el cielo te está cuidando antes de tu nacer y te cuidará aún después de la muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el Señor, yo que te conocí desde el principio, yo contigo hasta en tu vejez, hasta cuando tus cabellos se hagan blancos, aún aún así, dice el Señor, yo estaré contigo. Porque no te dejaré ni te desampararé. ¿A quién es el que tú tienes en el cielo? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Abre tu boca y adora. Gloria a Dios. Porque el que tú tienes en el cielo, aleluya, te tienes promesas de vida eterna. El que tú tienes en el cielo, te tiene un asiento allá arriba en la mesa del cordero. El que tú tienes en el cielo, Moronta, allá arriba te tiene una corona. Gloria. Ese es mía. Allá hay un traje blanco allá arriba. Oiga cómo dice el hermano Moronta. Ese es mía. ¿A quién tú tienes en el cielo? Aquel que dijo, reten lo que tienes para que nadie quite tu corona. Amén. Aleluya. ¿A quién tú tienes en el cielo? Hay poder en la sangre, Jesús.